Hola gente, bienvenidos un día más a este vuestro canal. Vamos a comentar hoy el segundo episodio de esta séptima temporada de Juego de Tronos, Stormborn. Bueno, quería comentaros algo que creo que ni debería tener por qué comentar ni aclarar, pero sí que quiero comentarlo. En el vídeo de la semana pasada, pues parece ser que a alguien le pareció mal que yo suba un vídeo. Entonces, pues ni según esta persona, pues ni subo imágenes de apoyo, ni nada de nada, y además, pues bueno, pues se puso a insultar de mala manera. O sea, deciros que yo por esto no cobro nada. O sea, quien se piense que yo a mí me están pagando por hacer esto, pues se equivoca, pero vamos de pleno. Tengo más de 100 vídeos subidos, empecé a subir vídeos porque me mudé a Estados Unidos y quería mantener un contacto visual con mi familia y con mis amigos. Entonces, se empieza a apuntar gente, pues yo, mira, bienvenida sea. Pero yo no cobro por esto, yo no vivo de esto. Ahora mismo son casi la 1 de la mañana, estoy empezando a grabar el vídeo y yo me tengo que levantar mañana para trabajar. O sea que, en fin, es mi tiempo que, por el que insisto, no cobro y me quita horas de sueño, pero yo lo hago pues porque sé que hay gente que le apetece verme. Entonces, quien quiera verme está invitado y bienvenido sea, porque además el canal, pues si no hay quien lo vea, pues tampoco tiene mucho sentido. Pero quiero decir, si no os gusta el canal, pues hay 50.000 canales, no tenéis por qué ser ni maleducados, ni insultar a nadie, ni nada de nada. He borrado el comentario porque al final, pues se empezó a liar una gresca entre la gente que no le pareció bien lo que me dijo esta persona. Y he preferido eliminarlo porque al fin y al cabo, pues esta es mi casa a la que estáis invitados, insisto. Pero yo cuando voy a una casa me comporto. Yo no me meo en la alfombra, ni subo los pies en la mesa. Entonces, pues si no me apetece estar en esa casa, simplemente no estoy y ya está, otra cosa mal cosa, que no pasa nada, ¿vale? Bueno, y dicho esto, que no, que insisto, no debería ni tener por qué comentarse, porque creo que todos somos adultos e inteligentes, pues entonces, bueno. Pues vamos a pasar a comentar el vídeo, ¿vale? Bueno, deciros que es una serie, ya son 7 temporadas y hay capítulos que te gustan más y capítulos que te gustan menos. Personalmente, y esto es un gusto personal que no tiene por qué ser compartido, la riqueza de las personas está en que cada uno pensamos y sentimos diferente. Le he encontrado algunos fallos, lo he encontrado más flojito que otros. No me ha gustado el principio, por ejemplo, porque me ha parecido, pues yo cuando he visto la escena de la tormenta y han empezado a hablar, pues bueno, como nació Daenerys, con los perros ladrando y tal y cual, yo he tenido como un déjà vu, porque es algo que está muy manido en muchas películas y este tipo de leyendas. Entonces, es algo que creo que podrían haber hecho de otra manera. Sí es cierto que, bueno, que Stormborn, nacido en la tormenta, pues es el segundo nombre de Daenerys y, bueno, pues tendrían que, tenían que hacer algo con ello, pero creo que le hubieran podido buscar otra solución. De todos modos, también creo que nos han dado, en este capítulo, algunos muy buenos efectos, no todo es malo. Bueno, a pesar del déjà vu este que yo he sentido con este comienzo, hay algo que me gusta mucho en el enfrentamiento entre Daenerys y Varys, ¿vale? Ella le deja ver claro que no se fía mucho de él, que no le gusta como persona porque no ha servido solo a un rey, ha ido a cobijarse, pues, del árbol que más sombra da y ha ido, además, a atacarlo de forma dura. Ahora, se ha defendido y me gusta mucho cómo lo ha hecho, porque a pesar de que todo el Juego de Tronos, pues, son, estamos hablando de monarquías y monarquías absolutas, donde el rey o la reina hace y deshace a su voluntad, la explicación que ha dado Varys me ha gustado porque me ha, me parece que se acerca bastante a lo que es, a lo que tiene que ser una democracia, donde el pueblo no trabaja para el gobierno o para el gobernante o para el rey, sino que debe ser el gobernante, el rey, la cabeza del país, quien trabaje para el pueblo y para el bienestar del pueblo. Me ha gustado mucho esa parte y cómo lo han expuesto. A Daenerys, además de esta declaración de principios, digamos, de Varys, le ha gustado también mucho cómo se lo ha expuesto, sin pelos en la lengua. Le ha gustado que le hable directamente, que le hable claro, que le hable de su padre como lo que era, como un loco, y finaliza, pues, haciéndolo una especie de consejero suyo, advirtiéndole, no obstante, que si lo traiciona, pues, lo va a quemar vivo, cosa que no espera menos porque es la madre de dragones. Bueno, en esta sala vemos reunidas gran cantidad de mujeres, de las mujeres, algunas de las mujeres más poderosas de Poniente y, curiosamente, el único que tiene de toda esta gente, genitales masculinos, es Tyrion. Tyrion, que está haciendo un buen papel de mano de la reina, como hizo ya un buen papel de mano anteriormente, donde está aconsejando, pero además, a ver si se explicarme, está como regalando los consejos, no los hace suyos, sino que le da incluso la autoría, la autoría intelectual, se la da a Daenerys, para que ella use estos consejos y los cuente como a ella le parezca, como si fueran suyos. Me gusta mucho eso. Melisandre vuelve a donde empezó, a donde la conocimos, en Rocadragón, pero en esta ocasión va a aconsejar a otra reina, a Daenerys, en lugar de a Stannis Balacea. Y vuelve a hablar del príncipe prometido. Y entonces, a Daenerys, que es mujer, es, si podemos llamarle ya en aquellos tiempos, feminista, es feminista, y es una mujer poderosa, le gusta mucho una corrección que hace Melisandre, y que dice que la traducción del príncipe prometido en Alto Valirio no es exactamente esa, ya que no tiene género, por lo tanto, podría ser una mujer. Y Daenerys está encantada y está pensando, además, que es ella este príncipe o princesa prometido. Melisandre llega haciendo un papel de mediadora entre Jon y Daenerys. Ella sabe que Jon necesita ayuda en el muro contra los caminantes blancos y también sabe que él puede aportar mucho al ejército de Daenerys, que son un complemento excelente el uno para la otra y la otra para el uno. Pero, le sugiero entonces, pues, que se reúnan y Daenerys accede siempre y cuando ella sea la reina. Oh, hay una cosa que me gusta de Tyrion, de esta escena también, y es que él habla de los Lannisters como si fueran otros, como si él ya no fuera un Lannister y se desmarca un poco de esa casa, y me gusta y me hace gracia. Le envían, por tanto, la invitación a Jon Snow en Invernalia, y cuando la reciben y la está leyendo junto con Sansa, Sansa, a pesar de que recuerda no con rencor a Tyrion, porque ella reconoce que con él fue bueno, pues no se fía y no quiere que su hermano vaya a ver a Daenerys bajo ningún concepto. Jon no lo tiene tan claro porque él sí que ha visto el ejército de los caminantes blancos, al contrario de que, bueno, de su hermana y de sus seguidores, y él sí sabe exactamente de qué tipo de amenaza, a qué tipo de amenaza se enfrentan y las consecuencias que va a traer todo esto para los Siete Reinos. Y tal y como ellos están haciendo campaña para conseguir aliados, pues Cersei en Desembarco del Reino es menos y está reuniendo a nobles de las casas. Ella ya controla menos de la mitad de Poniente, pero necesita evidentemente aliados para defender su puesto y defender su corona. Y usa una táctica de guerra sucia, como de política sucia, que se usa también hoy en día. Se buscan todos los trapos sucios, no ya solo del otro candidato, sino de la familia. Entonces ataca por el lado del miedo, por el lado del rey loco que quemó a todos, que fue un tirano y demás, y que no esperan que ya sea menos. Y además usa la carta de la xenofobia, que es algo que también está muy de moda en nuestros días. Ya los grupos extremistas te venden la moto de que todo lo que viene de fuera es malo, y todo lo que viene de fuera es peligroso. Ahora mismo vienen los refugiados a quitarnos las mujeres y el trabajo, y hace unos años, en los 70, pues éramos nosotros los que íbamos a Francia y a Alemania a quitarles las mujeres y el trabajo. Y estamos en esa tónica desde que el mundo es mundo. Y es algo que se refleja también en la serie. Uno de los aliados que intentan conseguir es al padre de Sam, a Tarly, porque es uno de los más poderosos que le quedan en poniente a Cersei, dado que Olena ya sabe que con Olena no tiene nada que rascar, y que con Dorne tampoco tiene nada que rascar, y más después de que la haría matar a Mircella. Tarly está entre Pinto y Valdemoro, porque él parece que por Olena, además de verle lealtad, pues la conoce desde pequeña, y pues como que no ya solo es el vasallaje, sino que es una lealtad de amigos. Pero como juega muy bien la carta de la xenofobia, de lo que hablábamos antes, pues parece ser que inclinan la balanza de sus pensamientos al lado de Cersei, a favor de Cersei. Bueno, una de las escenas impactantes de hoy es cómo encontramos a Joran Bormon, que parece el hombre cocodrilo de lo que le ha avanzado la Soria Gris. No le dan mucha esperanza de vida, o bueno, sí de vida, le dan pues a lo mejor unos años, pero va a perder la mente, y lo que querrían hacer es enviarlo a Valyria con el resto de los infectados. Sin embargo, Sam, pues ha leído en libros que ha habido un par de casos documentados donde se han curado, a pesar de que el archimaestre que hizo estas curas murió el mismo contagiado. Pero él no se va a dar por vencido. Sam, en Estados Unidos, existe la teoría de que en esta temporada va a ser, si ya en otras temporadas ha hecho cosas heroicas, en esta temporada existe la teoría de que va a ser un héroe con todas las de la ley. Y ahora mismo se va a saltar al Gran Maestre, va a desobedecer sus órdenes y va a tratar en secreto a Joran Bormon. Y vamos, yo apuesto con todo a que lo va a curar. Bueno, en Poniente, evidentemente, una de las gran preocupaciones de todo el mundo es que Daenerys tiene tres dragones y a ver cómo se vencen tres dragones. Kibul y Cersei están en las catacumbas recorriendo la sala de los cráneos de los dragones. El cráneo de Valerion es impresionante, de grande. Aunque ahora mismo Drogon yo creo que es más grande, el dragón de Daenerys, el dragón negro. Y el arma que tiene planeada Kibul contra los dragones, aunque yo entiendo que no hay muchas opciones que puedan usar, a mí como que me decepciona un poco porque en todas las películas de dragones te sacan la ballesta gigante, incluso en esta de cómo entrenar a tu dragón, esta de dibujos animados, es como cazan al Estrella Nocturna o Terror Nocturno, o como se llame el dragón este del prota. Entonces yo entiendo que no hay muchas posibilidades, pero es que siempre, siempre, siempre es lo mismo. Espero que el día que esto llegue de verdad se saquen algo de la manga, algo un poco más llamativo y más inteligente, como por ejemplo fue el fuego valyrio con el templo de Valor o en la batalla de Laguas Negras. Yo cruzo los dedos y espero que encuentren algo que realmente nos llene. Bueno, en Rocadragón habíamos dejado una mesa llena de mujeres poderosas, que da gusto ver cómo toman decisiones. Y pues tenemos a Yara impaciente por atacar, porque tienen el ejército, tienen las naves, tienen todo lo que hace falta, y ella impaciente quiere llegar y arrasar como buena hija del hierro. El área arena y Tyrion pues tienen sus tirayas flojas, evidentemente, ya recordáis que mató a Myrcella, a la sobrina de Tyrion, y por otra parte, pues los Lannister han masacrado a toda la familia del área de Dorne. Entonces, pues para ella todos los Lannisters son malos y todos son iguales. Pero Daenerys deja claro que Tyrion es intocable. Sabe que no pueden usar el ejército extranjero directamente contra Desembarco del Rey, precisamente por lo que decíamos antes, que todas estas cosas de xenofobia crean más terror y crean más rechazo. Entonces correrían el riesgo de que mucha gente se uniera a la causa de Cersei, precisamente para rechazar a esta horda invasora. Esto no le gusta mucho ni a Elaria Arena ni a Olena, pero las convencen con una baza muy buena y es que van a enviar todo este ejército Dothraki y a los Inmaculados a tomar Casterly Rock, que es el hogar de los Lannister. Y todo el mundo en esa mesa, incluso ya Tyrion, odian a los Lannister. Entonces eso hace que se pongan del lado de Daenerys. Sin embargo, Daenerys le tiene que conceder un poco de más de tiempo a Olena, porque Olena ni la considera su igual, ni la considera inteligente, ni la considera nada. Entonces Daenerys tiene que ganársela y meterse al bolsillo. Y llegamos a otra de las escenas chocantes y espectaculares de este capítulo, que es cuando Gusano Gris se declara a Missandei. Y viene toda esta escena de sexo donde él muy bien no sabe por dónde tirar, porque evidentemente está masculado, le han cortado los genitales y es un eumuco. Pero bueno, pues ella, Missandei, piensa que para tener una relación sexual realmente no hace falta un órgano genital. Así que tiran para adelante. Bueno, ha sido poner la escena esta en HBO y llenarse Internet aquí en Estados Unidos de memes referentes a estos. Algunos, para la gente, porque gente así evidentemente hay en el mundo, algunos de estos memes han sido un poco crueles para la gente que no tiene. Pues han sacado desde un meme diciendo todavía me queda lengua, a un meme con una Barbie y un Ken desnudos donde no tienen genitales y los han puesto juntos y cosas así. Los memes han florecido aquí como si fuera primavera. Si el mundo es un pañuelo, en Westeros el pañuelo es diminuto. Arya va camino de matar a Cersei a Desembarco del Rey y hace una parada para comer y se encuentra con su amigo, su antiguo amigo, Pastel Caliente. Y es curioso porque le dan noticias, pero sin embargo otro tipo de noticias en Westeros vuelan. Ha volado la noticia de la Boda Roja, todo el mundo sabe que Cersei ha hecho volar el templo de Baelor. La gente en Westeros ya sabe que alguien se ha cargado a todos los Frey, pero sin embargo Arya, pues estaba convencida que en Invernalia todavía estaba en los Bolton y es Pastel Caliente quien le saca de su error. Esto hace que ella cambie a su itinerario y en vez de dirigirse ya hacia el sur, pues va a dirigirse a ver a su hermano. Digo su hermano porque aunque todos sabemos ya que son primos, pues para ellos se han criado como hermanos y para ellos siguen siendo hermanos. Y en su camino al norte, pues se encuentra con Nimeria, con su loba Nimeria, y quiere que la loba, pues se una a ella. La loba ahora mismo está en su salsa y quiere vivir su vida salvaje y entonces pues va a lo suyo. Y hay algo que dice Arya, dice no es ella. Y esto es una referencia al primer capítulo cuando Ned Stark le está diciendo a Arya, su hijita pequeña en aquel entonces, que tiene que vestirse pues de princesa, que tiene que aprender buenos modales, que tal y que cual, ella dice, esa no soy yo. Y es lo, porque para ella, ella era algo salvaje y es exactamente lo mismo que está, que está pasando con Nimeria. La está invitando a volver a la civilización con ella, pero Nimeria quiere seguir en lo salvaje. Entonces dice no es ella. No quiero decir que no sea Nimeria porque si veis las dos fotos es la misma loba. A lo que se refiere realmente es a un aspecto de su personalidad, que es Nimeria es salvaje y no es ella cuando está en la civilización. Volvemos a Invernalia, donde Jon recibe un cuervo de Sam comunicándole lo que tienen en Roca Dragón, el Pitriagón, las minas del Cristal de Dragón, con el que pueden hacer frente a los Caminantes Blancos. Y esto hace que que finalmente si él tenía, si le quedaban dudas de ir a encontrarse con Daenerys, pues se disipen. Para él lo más importante es detener a los Caminantes Blancos. Y para esto pues va a tener que enfrentar más o menos un amago de rebelión porque nadie quiere que vaya. Nadie quiere un rey muerto. Ya han tenido bastantes reyes muertos en el norte y nadie quiere un nuevo rey muerto. Pues empezando por Arya, Lyanna por primera vez también le exige que se quede y como rey que se quede del norte, que se quede en el norte. Y realmente nadie lo quiere muerto. Así que él les tiene que explicar que está en un puesto que no eligió, en un puesto que tuvo que aceptar porque necesitaba un líder pero que realmente nunca lo pidió, que no le gusta y que no quiere hacer eso. Y que ante todo él es del norte y va a luchar y aunque tenga que dar la vida por el norte. Entonces pues les convence dejando a Sansa como reina suplente. Sansa se queda sorprendida pero me da la impresión de que no le desagrada del todo la jugada y a quien desde luego se está arreglamiendo con esto es meñique. Bueno y vamos al final que también es apoteósico. Nos reencontramos con las serpientes de arena que se están discutiendo quién se va a quedar a quién para vengarse de cada cual mientras el Arya arena la madre de una de ellas está coqueteando con Yara y parece que van a tener un affair y esto es todo un coitus interruptus porque en ese momento las aborda el Kraken Euron Gryllon. Había dicho la semana pasada que tenía ganas de ver su barco en acción no esperaba que fuera tan pronto porque me parecía que estaba muy bien construido y desde luego no me he decepcionado nada. La quilla en vestido ha partido el barco en dos y el gancho los dientes esa especie de boca que tenía que tenía delante pues ha caído sobre el sobre el barco ha formado un puente y le ha quedado mordido para que no se pueda escapar y es exactamente lo que yo me esperaba de ese barco y me ha gustado mucho y además me ha parecido muy bien pensado. Tengo que decir no obstante que me ha parecido también un poco precipitada la batalla no me la esperaba tan pronto pero bueno pues él le ha prometido a Cersei un regalo y ha ido a recogerlo. La batalla ha sido también brutal no ha sido como la batalla del Aguas Negras de espectacular pero no podemos quejarnos ha habido acción ha habido sangre ha habido de todo entonces no podemos quejarnos y ahí ya pues alguna de las de las serpientes de arena ya han caído como primera sangre. Hay algo en esta batalla que me da lástima y es cuando cuando Theon escapa del barco dejando a su hermana Yara cautiva porque él vuelve a recordar todo lo que pasó como Ediondo a manos de Bolton del bastardo Bolton y y es algo que va a llevar toda su vida con él. No obstante yo espero que en el futuro Theon Greyjoy tenga un papel también bastante decisivo a pesar de que ahora es una figura pues el anime yo creo que va a tener un papel también decisivo. Bueno y esto es a grandes rasgos lo que ha pasado en el capítulo de hoy y lo que como yo lo he visto y como yo lo he vivido. En el capítulo de la semana que viene por lo que hemos visto en el teaser pues tampoco va a ser nada nada inesperado pues va a ser el balance de esta primera sangre de esta primera batalla sangre que ha sido favorable al bando de Cersei y vamos a tener el tan esperado encuentro entre Jon Snow y Daenerys y voy a poneros de este encuentro pues esta composición que ha hecho mi amiga Maranta que como me gusta mucho pues quiero compartirla con todos vosotros. Bueno y esto ha sido todo por hoy espero que no os haya aburrido espero que hayáis pasado un rato entretenido si es así pues yo me doy por satisfecho que os apetece regalarme un like pues os lo agradezco en el alma pero sobre todo os espero la semana que viene. Chao.